Como presidente del directorio departamental conservador, la gran responsabilidad que hoy tenemos es con el Valle del Cauca y con el país, es con nuestra democracia, porque esta reunión de trabajo que hemos proyectado, que tiene como objetivo fundamental decirle a los conservadores del Valle del Cauca que llegó la hora del renacer del Partido Conservador, que este es el momento para organizar desde la base, desde las veredas, desde los corregimientos, desde las localidades, para que por fin le demos la oportunidad a tener un partido vibrante donde puedan participar en los directorios municipales todas las diferentes tendencias que tiene hoy el conservatismo del Valle del Cauca. Que venimos a decirle al presidente Gustavo Petro que el Partido Conservador está listo para defender las instituciones nacionales, que no vamos a perder la democracia en Colombia. Que somos el partido del orden, que no vamos a permitir que con una cortina de humo de crear fuerzas populares como en Venezuela o en Cuba, de querer pretender hacer una asamblea constituyente que no tiene ningún sentido porque no le aprueban sus reformas, no vamos a permitir que la democracia caiga en Colombia. Somos el partido del orden y somos el partido de la autoridad. A eso hemos venido esta mañana. ¡Gracias!